Estás viendo PNL TV, el único canal de televisión por internet sobre superación. Transmitiendo en vivo y en directo desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco, México, a través de la plataforma de PNL TV, transmitiendo a todo México y a todo el mundo, desde donde estés escuchándonos, viéndonos y sintiéndonos, pues te mando un fuerte abrazo y bienvenido, bienvenida a tu programa. Recuerda, todos somos uno, solo el miedo, el ego y las creencias nos separan de la unidad. Pues, ¿cómo va tu semana? ¿Cómo va tu mes? Espero que bien. Y si no, pues te quiero compartir un tema, buenas noticias, buenas nuevas que tú puedas aplicar a tu día a día en tu vida. Y el tema de hoy es vibrando alto. Tal como lo oyes, vibrando alto. ¿Qué es eso de vibrando alto, Sagrario? Ah, entonces hay alto, bajo y medio. Pues sí, se podría decir. Entonces, la propuesta que yo te traigo es vibrar alto. Es decir, imagina que tú estás en tu auto, o en tu bicicleta, o a pie, y vas viendo esa situación, ese conflicto. Pero ahora imagina que te subes al avión y las cosas que veías grandísimas, ahora desde arriba, pues se ven pequeñísimas. Es decir, el problema, conforme tú vas vibrando, vas aumentando, o vas separándote, lo ves, el problema lo ves más pequeño. Ajá. Pues eso, de eso se trata el tema de hoy. Vibrar alto, vibrando alto. Aparte de que tú te alejes un poquitito de, que decimos aquí en México, no es lo mismo estar en el toro, toreando al toro, que ver al toro desde la barrera. No es lo mismo. Entonces, muchas veces tenemos el problema y nos acercamos tanto a él que nos impide encontrar la solución. Y entre más nos enfocamos en el problema, pues más se nos hace difícil encontrar una solución. Mientras más nos alejamos, tomamos distancia de lo que causó el problema, vamos a encontrar mejores soluciones. Entonces, el tema que te traigo es vibrando alto. No solamente desde tú, cómo vas a ver esta situación que te está causando un conflicto, sino que física, mental y emocionalmente, tú vas a tener una mejor, mejores herramientas, mejores recursos para poder encontrar la solución a eso que te esté pasando. Bueno, pues acompáñanos, ponte cómoda, ponte cómodo, ve por papel y pluma, toma nota de alguna idea que a ti te pueda servir. Bueno, entonces, antes que nada, quiero compartirte una frase, que de hecho fue el primer programa que tuve en PNLTV, ese fue el tema, Somos Polvo de Estrellas. Si tienes oportunidad, vete allá por los años del 2018, el 4 de octubre del 2018, que fue la primera transmisión de mi programa Todos Somos Uno, que fue Somos Polvo de Estrellas. Sí, así es, somos Polvo de Estrellas. Hemos estado bajo mucha presión, temperaturas extremas, frío y calor, y nos hemos convertido en diamantes. Sí, algunos se dan diamantes en bruto, pero tenemos que irnos puliéndonos para ser ese diamante que somos. Entonces, así como ese diamante que sufrió muchas tempestades, muchos sufrimientos, por así decirlo, que se templó, así es nuestro cuerpo. Y vamos a hacerte como un tipo de marco de referencia. Entonces, has escuchado tú que nosotros somos Polvo de Estrellas y anhelamos regresar, pero imagínate ese Polvo de Estrellas. Después surgió el Big Bang y toda la teoría, después vienen los universos, y si nos vamos de atrás, de lo general a lo particular, vamos que son los universos, después están los continentes, los países, las ciudades, las provincias, las colonias, las familias, los individuos. Después del individuo tenemos los sistemas, los órganos, los aparatos, sistemas, órganos, tejidos, células, y nos vamos del macrocosmos al microcosmos. Tenemos células, y las células tienen moléculas, las moléculas átomos, y los átomos los vamos dividiendo en partículas más pequeñas, partículas cuánticas, los protones, los neutrones, los electrones, y luego vienen los cuantum. Entonces, como quien dice nosotros, aún así venimos y somos Polvo de Estrellas, somos cuantos, cuantos de energía. Ajá, ¿somos cuántos de energía? Somos energía. Y tan sencillo como hace esta prueba conmigo. Frota tus manos, frota, 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 más, más, más rápido, más, rápido, más rápido, más rápido. Ok, ahora separa, separa tus manos, y siente cómo se repelen, como si tuvieras un imán que te las repele. ¿Lo sientes? Ahí estamos generando energía. Ahora, si todavía la sientes, empieza a girarla. La mano de arriba manda la energía abajo. Y ahora al revés. Siente cómo la mano de izquierda le da a la derecha. ¿Lo sientes? Entonces, ahí está sintiendo la energía. Otra vez, frota, 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 frota. Y tú, ahorita vamos a ver una técnica que te voy a compartir. Te puedes dar tu energía a ti. Siente esa energía, siente ese calorcito. Y también la puedes mandar a las otras personas. Yo te la voy a mandar a ti. Se la vamos a mandar a Kenia ya. Entonces, con la intención, mandamos energía. ¿Ok? Entonces, somos energía. Y tú vas a ver a una persona cómo está. Si está desenergetizada, su cuerpo te lo va a decir, te lo va a reflejar. Por ejemplo, tú le preguntas, ¿cómo estás? Y la persona te va a decir, bien, muy bien, muy excepcional. Estoy genial, genial. Alegre, alegre. O puedes decir a una persona, ¿cómo estás? Triste. Estoy muy triste, muy triste. Estoy vibrando muy bajo, muy bajo. O al revés. ¿Cómo estás, Sagrario? Ay, estoy sumamente feliz. Estoy vibrando muy alto, muy alto. Tengo mucha energía. Pero el cuerpo, fíjate bien, el cuerpo es el que te está diciendo que ahí no hay coherencia. No hay coherencia en eso que tú estás diciendo con tu palabra a cómo tú te estás sintiendo en energía en tu cuerpo. Entonces, date cuenta, el día de hoy estás vibrando alto en tu postura. Estás contenta, estás feliz, estás alegre y estás viendo ese problema desde arriba, como si tú subieras a un jet y ves ese arbolito pequeñito o ves esa situación y dices, ah, pues, si deja de hacer lo que estás haciendo y consigue otros resultados. O estás desde la barrera diciendo, no, ahí viene el toro, ahí aguas con el toro, hazle así, hazle esta técnica o hazle la otra o déjalo pasar o tranquilo, calma, calma, respira. Ahora sí, adelante, la estocada. Estás vibrando alto, estás alerta, con tus capacidades cognitivas y conductuales funcionando adecuadamente, tu memoria, tu raciocinio, tus movimientos o estás vibrando bajo en tu postura corporal. Estás encogida, estás encogida, tus hombros encogidos, tu sistema inmunológico encogido y estás enfocada en el problema y no encuentras la solución. Date cuenta, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Estás vibrando alto o vibrando bajo por la calle de la amargura? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo están tus células? ¿Cómo están tus tejidos? ¿Cómo están tus órganos? ¿Cómo están tus sistemas? ¿Cómo estás tú? Física, mental y emocionalmente. ¿Cómo estás compartiendo esa energía con tu familia? Recuerda, la energía se comparte. ¿Cómo estás con tu familia? En tu colonia, en tu colonia, con tus vecinos, en tu ciudad. ¿Cómo estás en relación al mundo? Date cuenta, ¿cómo estás? ¿Cómo andas de energía? Hay un neurocientífico que dice, el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Escucha tu cuerpo. Entonces la propuesta del día de hoy es, escucha tu cuerpo, tu cuerpo no miente. Estoy muy feliz. Oye, pues avísale a tu cara que estás feliz. Escucha tu cuerpo. ¿Cómo estás? Bien, muy, muy bien. Mal, mal, jodida, jodida, como dice el doctor Edmundo. Jodida que me siento. Entonces, fíjate bien lo de Antonio Damasio que dice, el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Entonces, transmitimos más con nuestra postura corporal. Y nuestra postura corporal, amigo, amiga, va a influir sobre las emociones y los procesos cognitivos. Tu postura corporal, ¿cómo estás? Vibrando bajo. Vamos a hacer así. Vibrando alto, así. Tu postura corporal va a influir, según estudios científicos, según la ciencia, en tus procesos cognitivos, tu memoria, tu concentración y tus procesos conductuales y emocionales. ¿Qué les parece? Entonces, tenemos otra frase de William James que dice, no lloro porque estoy triste. Estoy triste porque lloro. Deja de llorar, relaja tus músculos de tu cara y dibuja esa sonrisa de primavera que Dios te dio. ¿Cómo está tu cuerpo? Y esto es de la neurociencia. Hicieron investigaciones científicas en la que pusieron a varias personas con su computadora en el suelo. Estaban viendo ahí en la computadora y les pusieron unas imágenes, unas imágenes y tenían que definir qué imágenes veían desde esta posición hacia abajo. Y pusieron a estas personas también con monitores, es decir, la computadora o el ordenador, como dicen en España, lo ponían arriba en el techo. Es decir, pusieron a varias personas en una investigación científica a ver cómo andaban de memoria cuando les ponían las imágenes hacia arriba o cuando las ponían así hacia abajo en el suelo. Y qué creen, qué creen, qué creen lo que pasó. Que encontraron que influye la postura en los procesos cognitivos, es decir, las personas que tenían que estar así agachados, solamente recordaban emociones negativas y escasas y a las personas que tenían la postura elevada, los hombros elevados, se acordaban de más cosas que les habían puesto. Generalmente también de emociones positivas y recordaban más. Entonces, amigo o amiga, la memoria tiene mucho que ver con la postura. La postura corporal tiene mucho que ver con la memoria. Y tú y yo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos la mayor parte del tiempo? Vibrando bajo, pensando en los problemas. Ay, tengo que ir a ese trabajo que no me gusta, me quiero cambiar de ese trabajo, mi jefe es un latoso, no sabe, mi jefe me grita. Mira, mis compañeros no trabajan. Y aparte, fíjate bien, aparte, puedes estar con tu teléfono celular. ¿Y cómo estás? ¿Estás así o estás así? ¿Cómo te pones tu celular? Generalmente así, ¿verdad? Entonces, fíjate, la postura está inclinada hacia abajo. Y John Grinder decía, hay dos formas de deprimirse, así o así. Imagínate, entonces, pensando en tus problemas y aparte, así, agachada, pues la memoria que pasa disminuye tu memoria. Entonces, fíjate bien qué importante es, entonces, darnos cuenta de nuestra postura y darnos cuenta que es capaz nuestra postura de afectar la memoria. ¿Por qué? Cuando tú mejoras tu postura, el hipocampo se activa, el hipocampo, ese caballito que parece, esa figura del cerebro que parece de caballito, al tú mejorar tu postura, el hipocampo se activa. Qué maravilla, ¿no? Entonces, aprende esto, mejora tu postura, el celular, evita hacerle así, si lo vas a usar, pues ponlo así arribita y aleja del problema. Aléjate del problema y velo. Hay varias técnicas de neurolingüística, pero trata de alejar del problema para que con tu memoria mejore tus procesos cognitivos y conductuales. Y los científicos también investigaron que hicieron unos ejercicios muy interesantes. expusieron a un grupo de personas viendo una serie de chistes, imágenes así de chistes, secuenciales, y les dieron un bolis, un bolis de hielo. Entonces, a unos el bolis lo tenían que hacer así. Ve la cara que hago al chupar el bolis. Mientras, estaban viendo esa serie de chistes y estaban así. Y a otros los pusieron así, el bolis, así. ¿Qué estaban haciendo en ese experimento científico publicado en la revista Science, cuando a las personas les ponían el bolis? Exacto, estaban sonriendo. Ve como cuando tú sonríes, ya lo habíamos visto, el mundo te sonríe. Y en esta investigación, interpretas el mundo solo por la musculatura de tu cara. Percibe la realidad diferente según la musculatura de tu cara. Es decir, cuando en el experimento científico pusieron a unas personas viendo caricaturas, chistes, así. Se reían, se reían más, percibían diferente los chistes, que las personas que los pusieron viendo los mismos chistes, haciendo esta, usando estos músculos de la cara. Es decir, poniéndose el bolis, haz de cuenta que el bolis es esta pluma, así. Ay, que eso no es gracioso, o sea, eso les parece divertido. Ay, qué tontera, qué tontera, ¿verdad? Estoy hablando muy fresa. Entonces, en esta investigación científica, se dieron cuenta que interpretas el mundo solo por la musculatura. Percibes e interpretas la realidad según la musculatura que estés usando en tu cara. Entonces, ¿por qué? ¿Qué han contado los científicos? Pues la amígdala, que es como una almendrita, entre las personas que estaban así. Su bolis así. ¿Qué es lo que hacían? Pues se disfrutaban más y tenían menos estrés. Las cosas estresantes o negativas las veían menos negativas, menos estrés. Y las cosas positivas, pues los veían igual. Entonces, la expresión facial es muy importante sobre cómo interpretamos el mundo. Por eso yo te digo, como me enseñó mi maestro Alejandro, dibuja esa sonrisa de primavera que Dios te dio. Y tú estás así con tu bolis. Esa es charlatanería, sagradio. Pues no, no echarlatanería, ya los científicos lo están investigando. Que los músculos faciales, en especial de la sonrisa, vas a percibir y vas a interpretar la realidad de manera diferente con solo dibujar esa sonrisa. Por eso la frase, si sonríes, el mundo te devuelve la sonrisa. El mundo es como un espejo. Si tú le sonríes, te sonríe. ¿Cómo la ven? ¿Qué interesante? Entonces, en estudios en Harvard, en estudios en Harvard, hacen estos experimentos. El de la postura, la postura corporal, y el de la musculatura facial. Y también, la postura corporal, puede prevenir las enfermedades neurodegenerativas. ¿Se acuerdan del Alzheimer? Pues con la postura, pueden prevenir estas enfermedades del Alzheimer. Vean qué interesante, ¿qué les parece? Entonces, hay diferentes formas de percibir el mundo. Los cinco sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que probamos, y lo que sentimos. Y a eso se le conoce exterocepción. ¿Habían escuchado eso? Pues yo no, pero se los comparto. Los cinco sentidos que percibes, el cerebro, lo que percibes, se llama exterocepción. Es decir, lo que tú percibes del mundo a través de los cinco sentidos. Pero, el cerebro prioriza, la, otro, otro que tú puedes percibir, es la interocepción. Son las sensaciones que, no profesor sí. 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 Gracias. Estás viendo PNL TV, el único canal de televisión por Internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día, los 365 días del año. Estás viendo PNL TV, el único canal de televisión por Internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día, los 365 días del año. Estás viendo PNL TV, el único canal de televisión por Internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día, los 365 días del año. Estás viendo PNL TV, el único canal de televisión por Internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día, los 365 días del año. Estás viendo PNL TV, el único canal de televisión por Internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día, los 365 días del año. Estás viendo PNL TV, el único canal de televisión por Internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día, los 365 días del año. Estás viendo PNL TV, el único canal de televisión por Internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día, los 365 días del año. Estás viendo PNL TV, el único canal de televisión por Internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día, los 365 días del año. Estás viendo PNL TV, el único canal de televisión por Internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día, los 365 días del año. Estás viendo PNL TV, el único canal de televisión por Internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día, los 365 días del año. Estás viendo PNL TV, el único canal de televisión por Internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día, los 365 días del año. Estás viendo PNL TV, el único canal de televisión por Internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día, los 365 días del año. Estás viendo PNL TV, el único canal de televisión por Internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día, los 365 días del año. Estás viendo PNL TV, el único canal de televisión por Internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día, los 365 días del año. Estás viendo PNL TV, el único canal de televisión por Internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día, los 365 días del año. Estás viendo PNL TV, el único canal de televisión por Internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día, los 365 días 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 del día. aquí y como saben le llaman el monstruo le llaman el monstruo porque el artista se presenta y puede ser amucheado puede ser literalmente sacado del escenario o puede ser amado se le da una antorcha luego será una gaviota de plata y luego una gaviota de oro si realmente su espectáculo y su talento es el amor al público y como puedes ver está diseñado para que te dé una percepción de que se te viene encima el público el público se te viene encima entonces está diseñado así para que parezca que te se te viene encima por se llama el monstruo el público es muy exigente y pues imagínate estar aquí con 35 mil personas que se te vienen encima sabe ser una cosa tremebunda y bueno se lo comparto porque aquí hay que tener la mente muy tranquila sacar tus recursos sacar las cosas que tienes en tu interior para que se pueda llevar a cabo este este evento pero imagínate lo hermoso que ha de ser obtener la antorcha y la gaviota de plata y quizás hasta la gaviota de oro lo cual requiere de muchos de los recursos que manejamos en la programación neolingüística para mantener un estado de excelencia aún en los aspectos más difíciles ha habido historias que por ahí recordarás de grandes artistas no va a decir nombres que han literalmente sido sacados bajados del escenario porque entraron con tanta fuerza con tanta dinámica querían rápidamente comerse al público que no conectaron con el público paradójicamente y bueno lo puedes buscar en la historia de los festivales de viña del mar y sabrás que el monstruo se ha comido a muchos artistas de alto nivel de alto nivel mexicanos algunos de ellos muy alto nivel que fueron verdaderamente abucheados sí y bueno tienen una segunda oportunidad después para venir a conquistar al público y hay historias pues muy bonitas aquí de viña del mar así que imagínate esto lleno gritando se siente la energía de este lugar imagínate con 35 mil personas en su interior impresionante nos vemos en otro vídeo qué tal amigos me encuentro en el puerto de valparaíso un puerto muy importante como puedes ver al fondo lleno de grúas dinamismo descargando y cargando barcos el ruido la dinámica esperando el paseo 21 de mayo qué belleza de vista qué puerto tan industrioso y en su momento valparaíso sin lugar a dudas fue uno de los puertos más importantes de del continente sudamericano por aquí pasaba muchas de las mercancías que eran muy importantes para estos lugares puedes sentir el dinamismo escuchar el bullicio del puerto que está activo que hay movimiento se nota la energía que existe en este lugar y estoy en un mirador en una parte alta subimos en un en un carrito que le llaman elevador que te trae y bueno este paseo 21 de mayo es muy típico recorre hace un sin un caminito y va bordeando más o menos el puerto como puedes ver hacia allá está una zona muy habitada estás viendo pnl tv el único canal de televisión por internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día los 365 días del año estás viendo pnl tv el único canal